buenos días gente ya estamos un día más en casa acuarios 4k nuevo vídeo y hoy toca irse despidiendo a la del acuario que tengo a mis espaldas toca despedirse el acuario pero no es un hasta nunca es un hasta pronto amigo porque estoy diciendo esto porque en frente mío esta iluminación que me está dando a mí es uno de los componentes del nuevo acuario holandés ya lo estáis oyendo en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es presentaros el proyecto definitivo el proyecto de los proyectos llevo un año con la escuela holandesa a mis espaldas y un año aprendiendo sobre rotarlas sobre cómo podarlas sobre un poquito todo porque la base principal de este acuario holandés la van a componer rotarlas como las que estáis viendo ya en el acuario pero eso no es todo vamos a ampliar litros vamos a mejorar filtración vamos a poner una pantalla espectacular en ese acuario vamos y tenemos ya el sustrato yo creo que perfecto para este proyecto potenciado con cositas y todo eso y mucho más es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy así que ponemos cómodos porque se vienen curvas cosas maravillosas tenemos que enseñaros hoy chicos vamos allá bueno y es que hemos dejado crecer salvajemente el acuario porque ya esta semana toca poda yo quería que las plantas estuviesen exuberantes estuviesen para el día la poda definitiva a tope porque porque estas plantas básicamente las vamos a aprovechar para el nuevo montaje montaje que ya os digo yo que va a tener mucho que ver con el que estáis viendo pero mejorado con macizos mucho más definidos y alguna planta que otra que meteremos más y que quiero que me pongáis en los comentarios ya sabéis resumen vamos a tener rota la h r a o jarra o vietnam como la queréis llamar la rota la roja de toda la vida de dios vamos a tener esta rota la green que es un espectáculo mirar cómo está es una auténtica maravilla rota la walichi y también tendremos nos ha costado enviar el punto pero la rota la walichi tiene un punto muy fácil potasio si ya me lo ha dicho jorge de peces muchas veces paco el potasio que no falte pues ya sabéis chicos el truco está en el potasio como el truco de las masas de telepizza estaba en la masa pues eso esta origine repens buen indicador de las faltas de potasio también la vamos a tener porque me va a ayudar mucho tapizado de monte carlo obviamente que si luego aparte si nos vamos a este acuario también utilizaremos parte de esta microsolum migrante moides que yo creo que es perfecta también para crear macizos con hojas un pelín más anchas que la rota la verde y para romper pequeñas transiciones entre los rojos de las otras rota las que más va a ver en ese acuario que más plantas rota la macandra y con estas me prácticamente despido a falta de que me digáis una o dos variedades aquí abajo en los comentarios la más votada vale es la que vamos a implementar en ese montaje así que por favor desde ella me empezáis a mandar esos comentarios y yo obviamente los leo ojalá me paséis plantas chulas bonitas y poco vistas y yo haré todo lo posible por traerlas e implementarlas en ese montaje holandés que tengo unas ganas unas ganas locas seguimos explicando el proyecto venga antes de desvelar un poquito el continente que lo tenemos ya ese acuario es madre mía es una maravilla es que la mesa es otro los elementos clave esto es una mesa de 90 centímetros de larga por uno por 50 de ancha vale por 50 profundidad y de altura creo que tiene unos 90 vale es una mesa en madera de pino maciza es una maravilla la vamos a utilizar el proyecto el proyecto ya va a estar en la zona central de la mesa ocupando única y exclusivamente la mesa no va a haber nada más no hay suciedad vamos a hablar del tema esos cables kia pero es que tengo los enchufes hay chicos esta habitación está mal hecha el día que reforme esta casa voy a poner enchufes en toda la pared así y lo que me decía gel enchufes y tomas de co2 pues eso en fin la mesa madera de pino maciza construida por javi de acuarios cuatro calles habéis uno de los fundadores del canal y hasta obviamente equipo de c2 este equipo de c2 controlado con una válvula de corte que controla tanto este acuario holandés como el 240 esto vamos a mantener filtración hasta ahora estamos con un 22 13 más que suficiente para este proyecto que es en realidad muy pequeñito pero se va a quedar muy corto para la urna que tenemos ahora así que estoy ya hablando con la gente de base y parece que las negociaciones llegan a buen término nos van a enviar para que lo implementemos en este proyecto el creo oa se dio máster termo 251 auténtica bestia parda de filtro que lo queremos implementar ahí porque es un filtro muy muy bueno me lo ha recomendado domingo ya sabéis el gran domingo el senpai me lo ha recomendado yo he visto buenas reviews me gusta también el tema del control del calentador que esté fuera del acuario por los calentadores los acuarios holandeses queman las plantas al final nos crean círculos donde nos pueden hacer un poco los macizos no lo queremos así que oase vamos a ver si llegamos a buenos términos la negociación termina mañana ojo no los estoy pidiendo dinero simplemente les he dicho oye queréis colaborar con un filtro para este proyecto me han dicho que sí que mañana lo cerramos pues ya está así de fácil y así de simple algún día algún día seremos ricos y nos pagarán las marcas de momento no sé ese día porque a las marcas hay que darles cariño primero hay que mostrarles resultados y ya estaremos en en condiciones de pedir en un futuro de momento no somos nadie vale hay que tener humildad chicos y ya está básicamente esta es así el gran el gran fuerte pero ahora sí que sí vamos ya a ver esa bestia parda de acuario bueno es que mirar qué tremenda maravilla nos han enviado sabéis desde donde pues desde peces nos han enviado unos a 40 que están empezando a vender bueno ya llevan un tiempo están empezando a vender unos acuarios que son una maravilla marca peces ya lo estáis viendo acabados de primera clase o sea mirar estas juntas prácticamente transparente podéis hacer lo que queráis en ellos cristales ópticos o extra claros es una auténtica pasada un auténtico lujo acabados de cine para acuarios de cine yo la verdad es que estoy encantado con este acuario aparte tienen mirar lo que le ponen ya los compañeros de peces visto de esto bueno pues eso es una especie de goma eva más más que goma eva es una especie neopreno que le ponen la base de modo que ya no tenemos que estar comprando las típicas esterillas en el de caldón recortando las que quedan horrorosas aquí ya no la implementan además va pegado al cristal por lo que a la hora de moverlo pues es una auténtica maravilla y es un auténtico lujo ya tenemos un problema resuelto las medidas que me han hecho a mí personalmente son 60 centímetros de longitud 35 centímetros de altura y 40 de fondo es una barbaridad es súper bueno tiene muchísima profundidad y esto nos va a dar un juego con los macizos espectacular yo la verdad es que estoy encantado y estoy deseando meterle ya mano a esta verdad gracias al equipo de peces veces al corcón de peces en general porque siempre se portan de cine con nosotros y muy pronto voy a anunciar una cosita que yo creo que se merecen porque están realizando el tema de bueno una academia que es un espectáculo y que bueno muy pronto denunciar y por lo menos le daremos un poquito de vidilla para que la gente la vaya conociendo un poco la urna en la leche las podéis encontrar en su web en la sección de acuarios pues ahí tenéis todas las medidas que están disponibles muy muy recomendable muy baratitos además así que perfecto pues este es el continente pero vamos a ver el contenido el sustrato que le vamos a meter de sustrato pero antes la pantalla que le acabo de ver y nos estamos olvidando de este maquinón pues ahí la estáis viendo chihiros w rgb 2 pero una bestia parda la teníamos un poquito infra utilizada en este acuario pero en el momento que nos llegó la serie de chihiros dije esta es la nuestra ponemos la serie b en el low que tiene más sentido y cogemos el tope de gama de la serie w rgb y lo utilizamos para este holandés madre mía qué ganas tengo de ver a esta pantallita a tope de rendimiento me voy a hacer eso sí con unos soportes jolgantes para tener yo aquí luego más juego de cara hacer las podas y tal y ya está no le puede pedir mucho más a la chihiros así que vamos ya a ver ahora sí que si el tema de sustrato que os he comentado que íbamos a hacer algo especial pues vamos a seguir en ello pues ya lo estáis viendo no podíamos cojear de ninguna de las patas tenemos un buen acuario tenemos un buen sistema de filtración tenemos una iluminación de la leche tenemos un co2 un equipo de co2 profesional que necesitábamos un sustrato profesional chicos tampoco quería algo muy bestia cargado de nutrientes pero yo quería algo estable que nos durase mucho tiempo no un año o año y medio como tiene ese holandés yo quiero algo que me dure un poquito más entonces que he hecho pues nos vamos a un sustrato de no larga duración pero una duración bastante decente más de dos años lo vamos a tener perfectamente con este sustrato de tropica es el tropica aquarium soil vale y obviamente abajo para darle un poquito más de vidilla ya que este este sustrato nuevo muy cargan nutrientes pero lo prefiero así para que las raíces de las plantitas absorban nutrientes a través del sustrato de tropica esto lo que es es un soto sustrato vale como digo yo esto se pone bajo el sustrato se pone una capita y lo que hace es ir liberando poco a poco nutrientes a las raíces de las plantitas es por así decirlo como un potenciador del sustrato y yo creo que en conjunción estos dos elementos van a ser un suelo perfecto y maravilloso van a ser un sustrato de la leche para nuestras plantas no tenemos excusa chicos son nueve litros de eso lo vamos a poner poquito pero bueno nueve litros que no creo que los utilizamos todos sinceramente y los utilizamos todos pues no pasa nada y ya está esto es básicamente el proyecto no tengo excusas o sea ahora sí que sí tengo que hacer un acuario holandés digno de concurso aquí no hay excusas ya sabéis que el acuario concurso lo tenemos lo tenemos presente estoy todavía con él en la ubi lo estamos sacando una mega plaga de cianobacteria que tiene ahora poco a poco chicos pero con este sí que no tengo margen de maniobra este es el all in este es la maniobra definitiva el día de aquí comienza todo y finaliza todo si esto se nos da mal el canal lo cierro porque significa que yo no estoy hecho para los acuarios chicos lo dicho yo me voy despidiendo no tenemos excusa la semana que viene comenzamos este megaproyecto espero que tengáis muchísimas ganas inflar este vídeo like compartirlo y hacer lo que queráis porque éste va a ser el acuario que haga que acuarios 4k continúe en esto o chape el canal definitivamente por imposibilidad técnica por inutilidad sobrevenida o como lo queréis llamar lo dicho gente si os ha gustado el vídeo que hay más vídeos como estos que tenéis que hacer como siempre digo darle like al vídeo suscribiros al canal campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos un nuevo vídeo hasta entonces en feliz de gente adiós